Mirá qué voz tiene esta mujer. Amo. No sabés. Me callo, no hablo más. Con esto, amo. Escúchame, le sale la gravedad. Cuervas vocales y me siento, viste, voz de pito. No, no, te aseguro que no. Te aseguro que no. No, venimos, vamos viniendo en tándem, porque somos como el comité, somos los niños de Nelson. Y Nelson va llegando en las próximas horas, que ya lo estamos recuperando. Los niños cantores. Somos los niños cantores de Nelson. Sí. Aparte, Nelson es como el nombre de algún colegio inglés. ¿Entendés? De alguna iglesia. Hemos armado la Nelson nosotros. El Nelson School. La Nelson School. La Nelson School. Yo te digo, hay que buscarle un lobo, ¿no? No. Que se viene a hacer el vivo, ahora que... Lo gracioso es que él estaba... Nelson M. Ah. Ah, pero qué chupamedia que... No querrás... Ahora es Nelson Mas. No. Nelson Mas. No, puede ser M o... Milés. Milo Masa. Su histórica alianza... Eso es ir mutando. Es cambiando la piel todo el tiempo. Claro, muy bien. Bueno. ¿Y por qué más votar? ¿Sabes? O sea, por el que hay... Depende de lo que... Bueno, salga el debate. Claro. Ah, qué obvio. Va a haber debate. Sí, claro. Ah, corrido. Aviso a todos, para los que están diciendo... No, me voy porque es fin de semana largo. No. No. Cambiaron el feriado, así que se van a tener que quedar. El feriado pasó al 27. ¿Y se puede ir el otro? El otro, sí. Y depende si les bancan el pasaje, el paquete turístico y todo, ¿o no? Y faltan dos semanas. Por ahí nos regalan alguna cosa. Igresados. Claro, viajes egresados. Va a haber un previaje. Para más de 40. ¿Va a haber un previaje? Sí, sí. ¿El 6? El feriado, ahora que lo vamos a pasar... Sí. Mirá quién le va. La verdad es que por votarme... ¿Por votarme? Se van a llevar a un previaje. Está agrandado, ¿no? No. No, siempre humilde. Tranquilo con los pies en la tierra. Qué bello le veo malena, ¿eh? Y, viste, eso es una familia, la verdad. Muchos años. No vi besos en otro búnker. Ah. Salvo el de Mauricio Patricia, que parecía más el del padrino, pero... Está agrandado, ¿eh? Pero en el otro búnker no veo normalidad, ¿no? No estaba Fátima. ¿Qué pasó con Fátima? Bueno, no sé. ¿Qué? Por ahí usted sabe que tiene más cercanía. Preguntémosle a Javier. ¿Qué pasó, Javier, que no estaba Fátima? No, digamos, o sea, yo no soy frívolo. O sea, digamos, las cuestiones de la intimidad lo dejo para la intimidad. Pero si usted mismo contó que las vueltas y no sé qué... La 540, sí, te da una vuelta. Y usted lo dijo. Muy bueno, pero eso queda para mí. Imaginación y fantasía de... Ahora está con ella. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás? 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 Todavía no me pidió disculpas por los últimos gritos. No, Cristina, o sea, digamos, te pido disculpas, incluso nada. O sea, digamos, decíle a Luis que lo convoco. ¿Estás llamando? ¿Usted qué anda con el mes? No, Ido Mundo. Háblelo con él. No es muy correcto. Háblelo con él. Ya tiene su carrera, no la usa de mensajera. Háblelo con él. O sea, digamos, a la señora Patricia Burrich la puede incorporar en seguridad. O sea, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cosa? Sí, cosa, sí. Cualquier cosa. Puede ser. Amelia, ¿querés ser...? No, yo no, yo no. Tranquilo, estoy bien, estoy bien. ¿Querés ser directora de LISER? No, para nada, para nada. No, no, tranquilo. Tranquilo, gracias. Le agradezco mucho. Acomódese a usted. Usted se metió a Leila Lemoine como diputada. Ya, mire, eso me alegró el día. Cuando supe que ya le vamos a pagar... Lilia, querida. Lilia Lemoine. Bueno, Lilia, Leila. ¿Entró? ¿Entró como diputada? ¿Y sí? Amigo. ¿Viste? Es terraplanista. Pero no le cancelaron el voto, le anularon el voto. Le anularon el voto, pero el voto de ella. La anularon. El voto de ella. Y ya salió a tuitear y todo ese escándalo entre los seguidores, más entre los acólitos, porque ya son de su círculo áulico. Y la línea dura, porque también hay halcones, ahí no sé cómo se llamarán, pero viste que hay dos sectores, una línea dura. Motosierra Fondo y Motosierra. Sí, claro. Está la línea de Marra y la línea de Leila. O Lila, Leila. Lilia. Lilia, le tengo que... Gracias. Pero usted está más tranquilo, Javier. ¿Qué le pasó? ¿Durmió poco? ¿Tomó algo? ¿Estás tranquilo? Se dice que se toma. No, estoy muy bien. O sea, digamos, estoy tranquilo. Si no, lo puede ver el doctor aquí. Sí, sí. O sea, digamos, hoy estuve charlando con Longo, así que estamos todos tranquilos. Sí, lo escuchamos. Sí, se está... Sí. Voy a hacer, porque... ¿Meditó? ¿Qué le pasó? ¿Meditó? No, o sea, me parece que hay que pensar en el futuro del país. Tenemos que dar tranquilidad a todos los sectores y es juntos. ¡Hola! Mirá. Es acá, es ahora y es para siempre. ¡No! Mirá eso de Bullish. ¿Cómo no lo voy a incorporar si fue exitosa en seguridad? Sí, claro. Ay, Dios mío, este país. Es cierto, también. No están repercutiendo mis declaraciones. Lo veo, lo veo. Sí, sí. ¿La llamó Patricia? Sí, digamos, o sea, estuve en contacto con ella. ¿Y qué le dijo Patricia? Hola, mi montonenista linda. ¡No! ¡No! Y ella, ¿qué le dijo? ¡Mi ley! Necesita los votos de ahí ahora. Sí. Por eso te necesitamos. Mi ponebomba es hermosa. ¡No! ¿Usted sería capaz de bajarse? No. ¿Cuál todos lo hacen? No. Acá conmigo el kirchnerismo se acaba. Claro. Es ahora. ¿Cómo era? Es acá, es ahora. Usted dice que Massa no lo va a carpetear. No más. Tenemos que ampliar. O sea, digamos. ¿Por qué Cristina? No sé, le pregunto. Claro. Si está tranquilo con eso. Sí, sí. ¿Tiene todo en regla? Sí. Menos creo que... Los perros están vacunados. Los clones también. Los perros tienen vacunados. Tienen carnet sanitario. Carnet sanitario. ¿Su hermana bien? Miren que quedan dos semanas. ¿Acaso? ¿Sabes lo que estamos esperando? Estamos con un paraguas. ¿Dos semanas? ¿Dos? Bueno, dos semanas. Sí, tres semanas. O cuatro. Claro. Diecinueve. Diecinueve. No, digamos. Diecinueve de noviembre volvemos a votar. Es la que a todos nos acostamos muy tarde. Diecinueve de noviembre volvemos a votar. La definitiva. ¿Y el debate? ¿Y el debate cuándo es? No lo sé. Ya me perdí. Yo ya me perdí. Ya sé que está la fecha. Dame un segundo que se me conecten exacto. El doce. Que se me conecten las doce neuronas. Pero acá estoy para asistirte. ¿En qué te han convertido, Javier? ¿En qué te has convertido? La tengo preparada esa. Tiene varias preparadas, ¿no? Ya tiré la de hasta acá, que funcionó. Sí. Con las mujeres funcionó. Sí, hasta acá. Es hasta acá, Javier. Por favor, no faltes el respeto. Pero ya hay un plan, digamos, ¿no? Un plan de ataque, Claudio. Ya tiene un plan de ataque para... Ya empezó la campaña. No, me parece que está tranquilizando los ánimos y buscando el espacio que le falta. ¿No? Y ese espacio que le falta, me parece, con gritos, alaridos y tonteras, no se consigue. ¿Me da impresión? No, bueno, o sea, digamos... Me mató lo de alaridos y tonteras. Sí. Ya estoy dispuesto incluso a mantener el Ministerio de la Mujer. ¡Apé! Ahí perdiste votos, hermano. Pero ya, claro, que está cambiando. Lo de alaridos y tonteras puede ser una canción de Sabina, por ejemplo. ¿Te parece? Claro, vieguitos y mafaldas, alaridos y tonteras. Lo mío es espontáneo, no es copia. 4.2K nos están siguiendo en este momento. Ah, la pelota. Gracias. Hay muchísima gente. Es uno de los... ¿No vieron? Yo quisiera... Sí, nos miran y nos dicen cosas. Nos dicen cosas, no me las repitan. No, 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 no dicen... A ver, nuestros seguidores y oyentes son muy amplios, como todos nosotros. Debaten entre ellos, aportan ideas. Es un grupo de autoayuda, te dije. Preguntan por Nacho, Nacho está cachuso, pero bueno, tiene una nana. Le mandamos un beso grande. Como verán, acá las mujeres somos las que más aguantamos. Sí, las que mandan, mirá. ¿Cómo está Mabel? Bueno, eso me preocupa. Mabel es de Pipa. ¿Qué pasó con Mabel? Mabel, ¿cómo estás hoy? Soy una leona hoy. Mabel, ¿quién te ha visto y quién te ve? Cambié motosierra por megáfono. El megáfono está en Mercado Libre, la página del señor Galperín. ¿Por qué le hace el chivo siempre? Porque es un empresario capitalista exitoso. Pero se fue del otro lado de la orilla. Sí, es que tiene que ver, es exitoso. Pero le pagan. Curro, señor. Curro con el Estado. No es amigo de Mazaraza. Pero Mabel, qué poco fiel que terminó siendo. Querida, querida. Mire, la otra vez ya me trató mal, le aviso. Querida. Tenemos que evitar que el peronismo reencarne, señora. Pero usted no era de Patricia. Bueno, sí, pero ahora. Pero Cristina, no trajiste todas las Mabeles acá. No, pero ya está ahora. Son dos populistas. Hay que optar, hay que optar, señores. No, 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 no sirve de nada. El voto en blanco es a favor de Maza. El impugnado también. Irse no es la solución. Así que ahora todas. Qué bello que es el león, ¿eh? Bellísimo. Esos pelos que tiene. Me encanta la pareja con Fátima. Muy bueno. Miren, miren. Que ganan Guillermo Franca. Hermos. Guillermito. Pero no, no. Mirá, mirá, Mabel, suena la... Me encanta Iñaki también. Ah. Es un divino. Lo atendieron anoche, ¿eh? Es un divino, Iñaki. En Twitter lo atendió Leila. Esta Leila lo atendió mal. Pero ¿por qué pasó? Se pelearon entre ellos. Entre ellos. Claro. Agrupación Mabeles con Milet. Ah. Agrupación Mabeles con Milet. Claro, MM. MM. Para mí, ¿qué te debería hacer? No, la AM. AM. Digamos, bienvenidas, mis viejitas miradas a la fecha. No. No, Marro. Pero se da cuenta que le dura poco, ¿no? Eso es incontinencia. ¿Qué le pasa? No le pasa a muchas veces. Comprenda que la gente mayor... Tiene ese problema. Tiene ese problema. Va a necesitar, va a necesitar. Ahora, a todo el mundo le va a pasar. Está igual, a usted también. Ahora va a ser... Nuestra campaña va a ser menos TikTok y más Facebook. ¿No? Sí, sí. Claro. Está bueno, está bueno. Manda cartitas. Está muy bueno. Llamadito, va a ser llamadito. Hola, ¿cómo estás? Te habla Javier Milei. Claro. Ahora va a querer salir en los canales de aire. Le mandaría una cartita a Oscar Andriani, ¿viste? No me agarra. Correo. Qué barbaridad. Hacelo, mirá. Haceme caso. Por las dudas. No de que... En los geriátricos. Nosotras lo bancamos, señor Milei. Sepa que tiene nuestro apoyo. Sepa Loni. Mira que Belén lo está aquí. Qué fallo. Mabel, resultaste. Ya tenemos que estar apoyando esta opción, señores. Habla por vos. Es Milei o es Eiza. Ay, hay gente que dice al revés. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho por la señora Patricia Bullrich y por el señor Luis Petri, que era también un galanazo, pero bueno. Bueno, pero ahora es muy joven. Del otro lado ya está negociando Schiarity y está negociando la señora Bregman también. Sí, Bregman dijo, no es tan malo. No es tan malo. Hay diferencia entre Massa y Milei. Sí, sí, ya empiezan a negociar. Y usted, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes qué van a hacer? Y también hablé con Carlitos. Ah, mirá. Con Melco. Sí, sí, claro. Que siempre dialogamos, pero bueno. Y con otros también habló, me dijeron. Lo mal que la pasó Carlos Milcoñán en esta campaña. Muy mal. Lo mal que lo pasó. Como si hubieran dado en un yate en Marbella. Sí. No ganó nada, pobre, y encima lo enchastraron. Hola, Sergio. Le pasó tantas veces. Pobre. Mejor que no pruebe más. Hola, Carlitos. ¿Qué se guardó? Te estamos llamando. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Sergio. Ganó tanta plata. Si a usted lo llama, ¿verdad? Sí. ¿Al final se reunió? Sí. El plan del general está. Está. Para cualquiera. Ojo. ¿Sigue con los papeles, Carlos? Sí. Los tengo listos. Si los quiere aprobar, Sergito, ¿qué vamos a hacer? Carlos estaba tan... Se había encontrado... Mirá, no este mano cualquiera. Encontró el color de tintura indicado. No me agarré. Tenía los dientes perfectos. El peinado. Todo. Todo. Salvo el carpetazo que le pusieron. ¿Qué pasó con eso al final? Todo. Todo. Nada, ¿no? Eh, bueno. Quedó el meme. Ya está. Quedó el meme. Tema terminado. Bueno. Eh, tema terminado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no sé. Y, Quique, ¿qué opina, Quique? Yo puse la boleta de Carlito Mene en Carlos Rucao. Esa. No, Quique. Sí. ¿Y dónde las tenía guardadas? En el colchón. Pero con gestos así, ¿qué país le vamos a dejar a Mirta, Quique? Tenía un amigo que era puntero en aquella época. Y me conseguía la boleta de Carlito. Plastificada. Escúchame, a Mirta hay que preguntarle. A Mirta hay que preguntarle. ¿En la ciudad qué pasó? ¿Terminó el escrutinio, no? No. El recuento. Era posible que... Primera vuelta, ¿no, chicos? Esperá. Había posibilidades de que... Jorge Macri... No. Hay posibilidades de alguna negociación para que no haya balotage. Para que no haya balotage. Ah. Esa no la tenía. El balotage tiene que estar. La negociación dicen que está abierta. Si se baja o no. Claro. Se verá. Porque no sé si tiene sentido. Lo que dicen muchos es que, bueno... ¿Cómo sacás 20 puntos de diferencia? ¿De dónde? Es mucho para ir a un balotage. Claro. Para un balotage. O sea, no le alcanzó para primera vuelta. No es cierto. Esa sería la cuenta. Pero es tanta la diferencia que... Pero me parece que Jorge Macri confiaba en el recuento de votos, ¿eh? Es que era poquita la diferencia. Muy poca la diferencia. Yo creo que acá, como la negociación la está llevando a cabo el propio Massa, lo que debe estar analizando Massa es si el balotage en la ciudad lo termina perjudicando a él. Massa y Santoro estaban hablando de ese tema. Sí, sí, sí. O sea, lo que debe estar viendo es si esto lo perjudica en la elección presidencial a él. Ah, claro. Sí, sí, sí. Me parece. Puede estar jugando ese tema también. Muy interesante lo que está diciendo. Esa es mi sensación. Lo que le conviene ahí es no exponerse. No exponerse. En la ciudad de Buenos Aires, no. En la ciudad de Buenos Aires, no. Listo. Y que Cava sea como una especie de, bueno, de isla. Sí. Buena idea, Mirta. ¿Qué viven? No sería la primera vez. Es una buena idea, Mirta. Es una especie de principado. Le pongamos un nombre. El principado de Cava. Y usted es reina. ¿La hacemos reina a usted? Puede ser reina o no. Claro. Reina padre. Claro, porque ayer dijo, ayer cuando Mirta votó, le preguntaron si iba a hablar con el ganado. Dijo, yo después voy a hablar con el ganado. Era la reina. O sea, ella va a hablar con el ganador. ¿Cómo vamos a hacer eso, Mirta? Hacemos un principado y usted es la reina. Podría empezar por ganarle al tipo contra el cual compite, el lugar de alta reina. Ay, doctor, por favor. Qué malo. Igual la ciudad de Buenos Aires mantuvo más o menos el esquema de siempre, sí. Con el sur, que solamente en una de las últimas elecciones había pasado. Pero en general, salvo alguna parte central de la capital federal, todo lo demás, amarillo. Eso me estaba fijando. ¿Viste? Viste que uno va y se fija en el barrio donde vive a ver cómo votaron todos. Eso, ¿qué pasó en mi barrio? ¿Qué barrio es, doctor? A ver, los barrios, chicos. Palermo. Palermo. Yo les voy a decir. ¿Quién ganó? ¿Qué color apareció? Jorge Macri, seguro. Sí, re amarillo. Sí. ¿Usted? A ver, de barrio Parque. Barrio Parque. Y re amarillo. Ahí amarillo, ahí es amarillo oscuro. Amarillo intenso. Ocre. Claro. Y en Puerto Madero parece que hasta los K votaron por ahí. No, porque no estaban. Amarillo también sale. ¿Sabes qué pasa con Puerto Madero? Que están allí unos intendentes que tuvieron que ir allí a votar. Claro. De intendentes del conurbano. Claro. Pero en el conurbano eso no importa, doctor. No importa. Espera, ¿quién más? ¿Qué mundo aparte, no? ¿Qué mundo aparte, el conurbano, los votos, cómo se movieron los, el movimiento de los intendentes? Sí, sí, sí. ¿La plata, cómo votó? ¿Villa Crespo? Muy cabeza a cabeza. ¿Votó? ¿Votó? Blue. Blue. Ajá. Mire, qué interesante. Hablando del Blue 1100, ¿no? ¿1.100? Para decir, digamos, tener algún datito. Espera, ¿es el Blue o el Blue Blue? El Blue que se consigue. Ok. Ah, que se consigue. O sea, el que vale. Porque es el que no quiere ese precio. El que no se consigue. Claro, el que no se consigue puede valer más, digamos, ¿no? Algunos de quienes nos están siguiendo, que en este momento por YouTube son 4.2K. A todos les mandamos un beso de nombre. Pablo García. ¿Alguien quiere un beso sonoro? Tony Genaro, Mario Fernández, Adriana. El Pollo dice, el Pollo DC dice, está circulando que Nacho se intoxicó con una tintura que estaba vencida. No. Sí, alguno dice que estaba bajo de... No se tiñe. Bajo de colestón. Son malos. Son malos. Son malos. Son malos. ¿Cómo nació lo de la tintura? ¿No le creen que no se tiñe? Yo no le voy acá. Y se lo decimos nosotros acá también. Le decimos a Nacho Orteni que se tiñe y penchiste, ¿no? Pero no es verdad. No se tiñe. Tiene un color raro de pelo. Tiene la barba muy distinta al pelo. Claro, es coloradito. Bueno, y entonces... Exactamente. Preguntan por las naftas. Sí, efectivamente las naftas han aumentado. YPF. ¿Eh? Sí. Atención. La vocera del gobierno que volvió a tener voz dice, ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre, ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté Ah, pero mirá. ¿Qué? Pero hace una hora... Hace una hora... Nos conviene que se voten. Pero, ya Ruth te habrá leído. No, digo, repito. Claro, lo que dice ella. Está muy bien. Simplemente informé. Quedaba más cómodo. Era más cómodo. Bueno, la gente entonces va a tener que dejar la vacación del fin de semana largo y quedarse a votar. Claro, es que lo publicó Telama, aparte de este cambio. Por eso te digo, no, pero por eso te digo, me llama mucho la atención. O sea, Telama publicó algo que no estaba homologado por el gobierno. A no ser que haya una interna. Raro, raro. Que alguien quiso cambiar el feriado y otro no quiso, no sabemos. Qué feo lo que me estás contando. Qué raro. ¿Por qué? Estaría bueno un feriado. La del... Desde que abrió la boca. Para mí estaría bueno meter un feriado. ¿Cómo le va? Un feriado. ¿Cómo anda? Estaría bueno meter un feriado, ¿no? Y qué sé yo, no sé. ¿Qué es que digo que es usted? No, no me acuerdo. Acá mi DNI dice Alberto. ¡No! Qué esquivo con el trabajo que es últimamente, usted ve. Siempre, pero ahora más que nunca. Esquivo. Ahora... No le das vergüenza no aparecer, no tener lugar. No, no. Y estaba pensando que si me presentaba yo, capaz que... Sí, capaz que... En primera vuelta. Ay, por favor, le pasa. Ayer festejó, ¿no? Sí. ¿Festejó? Ayer festejó. Sí. Se festeja fuerte. Usted y Scioli festejaron, seguro. Sí, Daniel también es un compañero, un amigo. Sí, justo. Que seguramente va a estar en algún ministerio. Seguro, sí, seguro. Sea gana en Masa o gana en Milay. Es más, ayer cuando me dicen, está llegando Scioli al búnker de Masa, dije... No. Sí. ¿Fue? Sí, claro. Sí. Mira... Todavía me duro no temprano, te juro por Dios. Un día en la entrevista, en esa conversación que dio Cristina en C5N, dijo, los enojos en política prescriben a los seis meses. Digo, ya nadie me cuenta. ¿Seis meses? ¿Es una eternidad para cuál tiene el enojo político? ¿Estás bromeando? Vendrán caras extrañas. Vos trabajaste a esta tarde, ayer también, cubriendo todo, ¿no? Estuve pispeando, pero hoy edición especial de Odisea, ¿eh? Atención. A las cinco de la tarde. No, 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 a las 22. Veremos cuando termina, con un invitado especial, Marcello Longobardi. Mirá vos. Así que... Marcello. Vamos a estar analizando... Muy bien. Todos los números y lo que sucedió. Bueno, gracias a la gente de Twitter, a Adriana Decimone, al amigo racinguista Mercedino que nos sigue y nos manda saludos. Y también a la gente de Instagram que, como siempre, nos hace el aguante. Por ejemplo, Aide Álvarez, Camila Ferrante nos manda saludos. Germán Cabos, Stella Maris, Gastón Gervasoni, Elizabeth Novelli también, Gustavo Daniel Misitti. Y, a ver, ¿quién más? Santiago Dugne dice... Hola, Carlos, te dejo una moraleja paramédico. Opa. Y bueno, dice, retornaré a las fuentes, dejaré la política y volveré a la consultoría. Como me dijeron en Valentín Alcina, zapatero a tu zapato. Mirá. Muy bien. Simpático, ¿eh? Simpático, simpático. Gabriel dice... Sí, puede haber mucho de eso. Hola a todos, les mando un gran saludo. Dice, ahora estoy pensando en una frase, creo que es de Eduardo Galeano, dice, si votar sirviera para cambiar algo ya estaría prohibido. Ajá, mirá. Mirá. No, no digáis. Es un grafín. No se le ocurra. No hay ideas. Un abrazo a todo el equipo, dice... Batistoni, buenas tardes, de Mar de las Pampas. Ay, qué divino. ¿Podrán las chicas enviarme un beso sonoro? Obvio, obvio, obvio. Repetí el nombre. El amigo Daniel Batistoni. Dani, Dani, vamos a mandarte un beso sonoro, así tipo a coro, ¿no? A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Espera, ahora, dale, otra vez contá. Uno, dos, tres. Muy bien. Y las tres le mandamos a Daniel beso. ¿Qué tal? A mí también. Tremendo. Sí, Carlos dice, Walter, te pido un saludo especial para mi cumple 23 de... Que es hoy, 23 de octubre. Mirá. Bueno, feliz cumple. ¿Qué día para festejar, dice? Un beso con ruido de Cristina, por favor. Ay, beso con ruido. De feliz cumpleaños. Un gran saludo a Marisa Luquez también. Nos manda saludos Pablo Linardi, Marcello Colón, Mario Fama. También el amigo Mario Fama, que dice, por favor, contá alguno de mis chistes. Sí, sí. Pero eso contamos, Mario. Que pasa que algunos, viste, son muy subidos. Son muy fuertes. Sí. A ver qué es lo que tiene. Mario Teneske, viste. Sí, dice, me sale sangre de la guantera. ¿Será porque tengo los papeles en regla? No. No. Es agradable. Por Dios. No quiero participar. Era necesario. El amigo Raúl Seferino. Me agarré una piña, me vio. Desde Uruguay, dice, sorprende las elecciones, se notan los resultados. Más vale así confesarlo, aunque hay muchos asustados. Controles y regalías, aduanas y policías y en el comercio exterior, el gobierno decidía. Me pregunto un payador que en el cantar se consuela si en Argentina hay futuro. No sé, yo hablo de Venezuela. Muy bien, ¿eh? Muy creativo. Muy creativo. Daniel Caro también nos manda saludos. El amigo Eduardo Martínez Castro también. A ver quién más. Mauricio Hernán Ferrante también. Adrián Dimanzo. Dimanzo. También nos manda saludos. Ah, pensé que iba a mandar un chiste, Dimanzo. No, dice, quería preguntarle al diputado Ritondo si no está arrepentido de no haber dejado. A mi ley meter los pies en la pelopincho. No me hagas reír. Y nunca es tarde para invitarlo. Y lo tendríamos que haber invitado. Sí. Las cosas sanas. Las cosas sanas. Bueno. Lo que pasa es que... Sin motosierra porque se puede... Se pusieron en purista a todos, le pedían la revisación. Claro. Que no tenga hongos. Hongos. Se pusieron muy finoles todos. Sí, sí, no resultó. Bueno, gracias, Cristian. Saludos a Lucre también. También un abrazo para el amigo Sergio Fuentes. Dice, abrazo y que Dios nos ayude. Ivana también dice, Carlos, amo el pase. Igual nosotros. Dice, saludos desde Villa María, Córdoba. Te paso un chiste para arrancar el lunes con un poco de humor. Dale. Vamos. ¿Humor Cordobes? Va un hombre a la iglesia a confesarse. Eso, dijo Humor Cordobes. No me hagas reír. Lo tengo que contar yo. Muy bien, Alejandra. Muy bien. ¿Cómo andas? ¿Qué, qué, qué número sacó usted, eh? No llegó, pero bueno. Está, 7%, un montón. Un 7. 7%. Qué miedo. No lo haga rimar, vamos. Cuente, cuente el chiste. Ese 7, ¿sabe lo que vale? Epa. Por supuesto. Claro que sí. Me dice el amigo Ale, va un hombre a la iglesia a confesarse. Y le dice al padre de la parroquia, padre, vengo a pedir su perdón porque me acosté con una mujer casada. El cura le responde, dígame con quién. No, padre, no hace falta. El padre le dice, seguro fue la hermana del panadero. Esa es muy brava. No, padre. O debe haber sido la esposa del carnicero. Esa no falla. No, padre. O la hija del ferretero. Esa es rapidísima. El hombre le responde que no le va a decir quién es. A lo que el padre le dice entonces, no lo perdono. El hombre al salir de la iglesia se encuentra con un amigo. Y este le pregunta, ¿qué hacía en la iglesia? Y le contesta, que vino a pedir el perdón del cura. Y le pregunta, ¿y? ¿Te perdonó? No, pero me pasó tres datos buenísimos. ¡Ajá! 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 ¡Y le da de la iglesia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal!